Un total de 80 estudiantes con capacidades diferentes son parte de este establecimiento municipal dependiente de Cormudesi. Sus docentes inculcan a los jóvenes a desarrollar sus capacidades artísticas, educativas e intelectuales a través de estas ferias laborales anuales que exponen al público sus talleres de gastronomía, jardinería, vestuario y confección, textil, artesanía y carpintería, panadería y pastelería, entre otras. Nosotros anualmente en esta feria laboral mostramos lo que ellos son capaces para que la comunidad se dé cuenta de que efectivamente, si bien es cierto son estudiantes que presentan un déficit intelectual, pero sí son capaces de hacer y trabajar a través de las manualidades y por supuesto en el centro educativo que funciona como cualquier otro centro de estudiantes, lo hacemos muy bien a través de los profesores, estudiantes y apoderados por supuesto. Jóvenes capacitados con habilidades y destrezas para trabajar como ayudantes principalmente en áreas de vestuario y confección son los estudiantes de esta institución educativa municipal. Acá nosotros en Costura, nosotros aprendemos con los papeles a practicar primero y después entramos en la tela y todo lo que veo acá. Me parece bien porque algunas veces estamos vendiendo para comprar más ingredientes y para comprarnos cosas para hacerlos también. Igual es bueno porque así demostramos lo que hacemos y todos los talleres también. Me parece que más iba fue la presencia del público en esta feria laboral que se realiza cada año, siendo esta instancia una excelente vitrina para que los jóvenes muestren sus destrezas y aptitudes. Esta institución educativa que actualmente tiene 38 años de existencia, posee programas de formación en orientación, convivencia escolar, prevención de drogas y alcohol, educación de la sexualidad, cuidado del medio ambiente, promoción de la vida sana y actividades de acción social.